Bueno, muy buenos días y es un gusto recibirles esta mañana para conversar acerca del libro Desigualdad, ¿qué podemos hacer? Nos acompaña en esta oportunidad el doctor Jorge Arturo Chávez Ortiz. Don Jorge Arturo es coordinador del Centro Dominico de Investigación, catedrático jubilado de la Universidad Nacional, estudió en España, Estados Unidos y Francia y cuenta con formación en los campos de filosofía, teología y economía. Trabajó por más de tres décadas en la Universidad Nacional, en docencia, investigación, incluso en administración académica. Sin embargo, él nos cuenta en su perfil del Centro de Investigación que en los últimos 20 años ha tenido la posibilidad de especializarse en áreas de ética de la economía política y economía política y ética del desarrollo con trabajos que ya le han permitido explorar y profundizar en estas áreas. También nos acompaña esta mañana la señora Ana Rosa Ruiz Fernández, ella es economista, feminista, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ana Rosa cuenta con estudios en economía y maestría en computación. En proyectos internacionales su experiencia profesional le ha vinculado con el quehacer de la academia. Ha sido coordinadora científica del proyecto Equality, fortalecimiento del liderazgo femenino en las universidades y sociedad en América Latina. Ha sido coordinadora general de Centro Empresarial Equitativa e Integral Impulso al Desarrollo Turístico Indígena, Soberanía Alimentaria, Ambiente y Tecnologías en la Región Indígena de Talamanca. Así como otras iniciativas dirigidas hacia la capacitación e investigación para el financiamiento y sostenibilidad de grupos de mujeres en proyectos productivos de micro y pequeña empresas ambientalmente sostenibles, abordados desde la perspectiva de la equidad de género. Les damos la muy cordial bienvenida a don Jorge y a doña Ana Rosa en calidad de invitados de esta mañana. Me resta presentarles a nuestro director, el señor Luis Paulino Vargas Solís. Luis Paulino es economista, doctor en política pública, catedrático de la UCR y de la UNED. Ha publicado 12 libros. En el año 2011 recibió el Premio Nacional Aquileo Echeverría por uno de los libros, el denominado El Candado y la Llave. Ha trabajado en la Universidad Estatal a distancia desde el año 82 y desde septiembre del 2010 es el director de nuestro Centro de Investigación, Cultura y Desarrollo, el cual es parte de la Vicerrectoría de Investigación de la UNED. Él es político también, participante activo de muchas luchas. No pedí permiso para referirme al tema nuevo, pero felicitamos profundamente a Luis Paulino en una nueva etapa de su vida que empieza también. Es un incansable escritor para quienes lo seguimos cotidianamente, comparte sus conocimientos y preocupaciones en temas nacionales, en particular economía nacional desde una perspectiva crítica y retadora. Con esta compañía que, como ustedes han podido escuchar, es pues realmente un honor. Nos abocaremos a conocer y comentar el trabajo de otro estudioso de la economía. Nos ocupa esta mañana el comentario del libro Desigualdad, ¿Qué podemos hacer?, cuya primera edición se publicó en el año 2015, escrita por el economista inglés Anthony Atkinson. El doctor Atkinson fue profesor catedrático, destacado estudioso de la pobreza, la desigualdad y la distribución del ingreso por más de 50 años. Quienes han seguido su trayectoria señalan que sus estudios lo colocan como referente para otros especialistas como Tomás Piketty, que fue tema de nuestra reunión previa, y Joseph Stiglitz, que fue recientemente condecorado con un doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica, entre otros que lo consideran un pionero en el tema. El doctor Atkinson falleció en enero del 2017 y lo sobreviven su esposa, tres hijos y ocho nietos. Siempre es bonito saber un poquito de que hay una persona detrás de todo un trabajo, una visión social, un cuestionamiento. Esta mañana nos ocupa la recopilación que, para los conocedores del tema y seguidores de su trayectoria, constituye una excelente compilación, en la que hace presencia su método cuidadoso de uso del desigualdad, acompañado aquí de propuestas políticas explícitas. Declarado al principio del libro, el problema de la desigualdad es un problema ampliamente reconocido. El autor pasa al análisis de propuestas formuladas, como él diría, con ojos distributivos, con ideas que se alejan de ver las medidas e indicadores como resultados de efectos hacia individuos para verlo más en términos colectivos. Señala que no es posible la competencia perfecta en este mundo real, dado que la constante es la concentración de poder, de mercado en distintos niveles de comportamiento monopólico y dinámicas sociales, que están muy lejos de ser agentes optimizadores de información y distributivos. Vivimos en un mundo de asimetría de todo tipo, por supuesto también de asimetría de información. Entonces, el libro nos invita a hacer un recorrido por una serie de temas en las que básicamente él nos va a proponer que nos movamos hacia un mundo en el que las diferencias no sean tan grandes y que pensemos siempre en oportunidades y resultados. Los dejo entonces en compañía de nuestros tres expositores y expositora y vamos a contar con una presentación de 20 minutos por parte de cada uno de ellos, iniciando con don Jorge Arturo. Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Algunos viejos amigos conocidos y otros por conocer, por supuesto. cuando uno conoce el currículum vitae, más que currículum la trayectoria que nos la ha recordado la doctora Rocibel, de un economista como el profesor Anthony Alkinson, uno, y ese uno soy yo, no embarco a nadie más, se podría sentir un tanto inhibido para atreverse a presentar el libro, ¿verdad? Por varias razones, quizás en parte por la tendencia inconsciente, bueno eso es solo cuando uno es más joven, a pensar que la presentación de una obra uno tiene que afilar cuchillos para hacer una disección minuciosa de luces y sombras del autor o de la obra. Ahora, de todas maneras se necesitaría bastante carrera académica, que yo no tengo comparable, para analizar el pensamiento muy concentrado acá, muy sintetizado, de alguien, como ya dijo también el doctor Rocibel, como Alkinson, como el profesor Alkinson, que enseñó en la London School of Economics, cuando uno oye eso uno dice, hijo de pichis, ¿verdad? Ya con solo eso. Y en la Northfield College de Oxford, también a Oxford uno le suena como de miedo. Pero además, esto yo no sabía, ha sido miembro de la Academia Británica, presidente de la Real Sociedad de Economía, de la Sociedad de Economía y de la Asociación Europea de Economía. Y yo me crié en desampa. Y entonces se comparará... No tiene uno como... Bueno, sin embargo uno puede tomar el libro, bueno, ya iba a decir antes, si yo veo a Fernando Marino, por supuesto a Luis Paulino, pero bueno, ya aquí hay una gran confianza. Y yo me siento más bien un poco impresionado por tener críticos así delante. Pero bueno, si uno toma un libro como este, que es como lo tomé yo, no con la pretensión de criticarlo, sino de aprender, se bajan los temores inmediatamente. Además porque es un libro para aprender. Eso es... Yo por eso lo voy a volver a repetir, lo diré al final. Esta vez agradezco a Luis Paulino que me ha invitado mucho más que para Piketty, porque este me ha cautivado, este libro. Y entonces uno, yo... Me despierta el interés y yo diría que el entusiasmo por recorrer las más de 400 páginas que tiene el libro. Y lo que más me entusiasmo también es que están lejos, lejos, de portar ideas meramente convencionales. Tiene muchísimo de todas las tradiciones. Pero no, no es el... Contrasta con libros de economía que conocemos todos y todas del tipo de... Casi más que manuales, porque repiten más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y además no tienen el respaldo luego de la prueba empírica. Sí, pues le agradezco pues a Luis Paulino y al Cidse por su invitación a esta mesa, que me dio la oportunidad de disfrutar. La palabra la uso como tres veces en esta presentación corta, porque disfruté. Y no es... Aquí en Trenos, aunque ya lo dije la vez pasada, a Piketty no lo disfruté tanto. Y hay otros que definitivamente, de los colegas economistas, para nada disfruto, ¿verdad? En este caso me parece que lo disfrutarán todos ustedes y todas ustedes. En alguna parte, eso no lo tengo aquí escrito, pero en alguna parte él dice, tal vez ustedes me lo recuerden, él dice que advierte a los que no son economistas y que no van a encontrar una sola ecuación aquí, ¿verdad? La única es una X más Y que aparece, yo no me acuerdo en qué momento, ¿verdad? Y cita a alguien que dice que cuando va a leer un libro de economía, no recuerdo a quién cita, dice que basta, es alguien famoso, que basta para ver una primera ecuación y la tercera parte de los lectores potenciales se retiran, ¿verdad? Eso es lo que suele decir, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo presenté en Salamanca el libro ese mío, viejo de la utopía, las políticas económicas, vino una periodista y me dice, ¿qué? Pero mucha matemática o por lo menos aritmética, le digo, los números que va a encontrar son los de las páginas, nada más, el otro no, porque de verdad, bueno, empecé a disfrutarlo, pero, ¿verdad? Empecé a disfrutarlo, pero, 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 empecé. Es decir, creo que me ha dado la oportunidad de abrir o me ha abierto un camino que pienso que a ustedes les va a pasar similar, de manera similar, para continuar en los próximos meses reflexionando, no sólo sobre el complejo tema de la desigualdad, que ya eso lo merece, sino, sobre todo, y es un poco la insistencia en esta presentación, la manera de conectar con lo económico, con lo político, con lo social y con lo cultural. Ya ahí te dice que no es un economista de los de siempre. Sólo voy a seleccionar aquí tres aspectos del libro para resaltar, por la limitación del tiempo, pero también porque sé que, que Ana y Luis Paulino van a, a, de sobra, a abordar con sus temas con más propiedad que yo. Es que, además, el libro tiene tantísimo contenido, ¿verdad?, porque es el enfoque teórico, es el diagnóstico, luego las propuestas, ¿verdad?, y discute a los que son alternativos, que eso lleva muchísimo tiempo. Y, pero sé que lo van a hacer los compañeros acá, con más coherencia y precisión del análisis económico, y van a poder evaluar o valorar si, no sé cómo lo van a hacer, pero la factibilidad de las propuestas que el autor plantea. Yo me voy a restringir a esos tres puntos, que es lo que habitualmente la gente diría, menos económicos. Como cuando yo daba un curso, y eso lo he hecho muchas veces en la UNA, sobre Amartya Sen, y me decía algún alumno, profe, pero eso es filosofía. Y, además, filosofía. Bueno, Amartya Sen, no sé qué hubiera dicho. Bueno, tres aspectos. Primero, el primer aspecto se refiere a la capacidad poco frecuente de veras en profesionales de la economía, la capacidad para ampliar y enriquecer el análisis económico. No es cualquier cosa esto. Hace evidente la presencia de factores no económicos para explicar un hecho fundamentalmente económico, o considerado fundamentalmente o principalmente económico. Solo a modo de ejemplo, menciono la manera como enlaza con la dinámica social y política. No es una economía en el aire abstracta, a histórica, como muchas que conocemos. Sobre cómo enlaza con la dinámica social y política. Empieza mencionando, por ejemplo, no es que empiece el libro, pero yo estoy empezando. Empieza mencionando cómo el análisis estándar, como lo llama él, del problema de la desigualdad, se centra en dos factores determinantes. El cambio tecnológico y la globalización. Una cosa que suena muy simple, pero para mí esta afirmación es metodológica y epistemológicamente de gran importancia. Porque en cuanto se devela lo que podríamos llamar la trastienda del mundo de la apariencia, se empieza a ver que los problemas económicos no son parte, no pertenecen a un mundo intocable, con leyes semejantes a lo que se ha llamado históricamente la ley natural. Uno se da cuenta entonces, y ya lo dice explícitamente también, como decíamos antes, o decía Rocibel también, que hay detrás de todo esto un mundo de relaciones humanas. Ya hubo quien lo dijo hace bastante tiempo y mucho más, pero es una cosa que se olvida habitualmente en los análisis de economistas. Un mundo de relaciones humanas entre actores diversos, cuyas decisiones, también Atkinson lo subraya lo de decisiones, y quien dice decisiones dice, por tanto, los intereses y los propósitos de esos actores son los que en realidad explican la estructura y funcionamiento de la economía. Esa es mi interpretación. Pero voy a decirlo con sus propias palabras. Dice, por ejemplo, hablando del proceso del progreso tecnológico. El progreso tecnológico no es una fuerza de la naturaleza. Tuché, que decían los pedantes, ¿verdad? Es excelente. No es una fuerza de la naturaleza. El progreso tecnológico, por más que lo veamos como un objeto y tal y cual, refleja las decisiones sociales y económicas. Refleja las opciones de las empresas, de los individuos y los gobiernos, que son los que pueden influenciar, y de hecho influencian, la dirección de la tecnología y por ese medio de la distribución del ingreso. Ya esa raíz nos enseña bastante. Este mismo enfoque se puede ver en más lugares de la obra, que no voy a citar, solo, por ejemplo, uno. Cuando invita a enriquecer, llega un momento en que invita a enriquecer los análisis de oferta y demanda, los cuales los acepta, es la economía tradicional, tal, todo eso. Pero invita a enriquecerlos encuadrándolos en el contexto social y económico. Y en los capítulos dedicados a las propuestas, que tal vez los compañeros mencionen, estas abarcan varios campos de la política y no se confinan a la redistribución fiscal. Palabras de él. O sea, el tema de la desigualdad y de superar el problema distributivo no es solo de la distribución fiscal. Por eso, dice él, deben ser cuestión de gobierno en todas las áreas de política de competencia y de mercado de trabajo. De aquí, un paso más. De aquí también se desprende la necesidad de descubrir, la frase es mía, pero está presente en este libro, de descubrir la inmersión de lo económico en lo político, con la que conecta esa visión de lo económico y tecnológico como producto histórico, que se encuentra detrás de sus explicaciones y sus propuestas. Se explica, por estos dos rasgos anteriores, por qué Alkinson valora el papel del gobierno en la búsqueda de soluciones al problema de la desigualdad. Pero además, no el gobierno así en bloque, no el gobierno, no la función estatal, la función pública, sino que dice, también lo cito en comillas, dentro del gobierno, este tema de distribución, esto también me parece muy rico, muy sencillo, pero muy rico. Dentro del gobierno, este tema de distribución y desigualdad, es un asunto del ministro responsable de la ciencia. Sí, uno dice, así por ahí empezamos, sí, pero además del responsable de la protección social, además es un asunto de la política de competencia, así como de la reforma del mercado de trabajo. O sea, nadie escapa a responsabilidad sobre esto, quiere decir que es la raíz del problema, es múltiple. Si lo que hay en el fondo, entonces, y avanzo, es una dimensión política, lo que está en juego detrás del problema de desigualdad y detrás del problema de distribución, es un problema de poder, simplemente. Eso es lo que está en juego. Él se acuerda desde el puro principio, no me acuerdo que fue de Tony o no me acuerdo de quién fue, que aprendió a preguntar, dice, siempre que enfocaba un problema económico, aprendió a preguntar, en esto, en esta solución, quién gana y quién pierde. Como resultado de cualquier cambio económico o de implementación de una política. Y él lamenta, es uno de los tantos filazos que pone a los compañeros del gremio, él lamenta que esta pregunta esté frecuentemente ausente en la discusión actual, en los medios, digamos, en los medios propios de la academia y demás. Lo que hay, si lo que hay, voy a saltar un pequeño párrafo. Cuando llega al punto de distinguir entre concentración de la riqueza y concentración del control de las decisiones, es una distinción muy apropiada, sabe que la distribución de la riqueza es posible, que es lo que se maneja más. Se haya tornado menos concentrado durante el siglo XX. Pero esto no implica que haya habido una transferencia del control sobre la toma de decisiones económicas. Caso concreto, todo el tema de la flexibilización laboral, dice, ha involucrado una transferencia de poder de los trabajadores hacia los empleadores. No es de extrañar entonces, por esta relación con el poder, que durante la mayor parte del siglo XX, las palabras de él, el tema de la desigualdad y la distribución haya sido ignorado, mientras él creía que debía ser central en el estudio de la economía. La mayoría de las teorías de la distribución estaban casi totalmente preocupadas por la distribución, a mí me recuerdo que esto me llamó mucha atención cuando empecé a estudiar economía. Cuando hablaban de distribución y tal, era entre factores de producción. Y yo decía, pero ese es el problema, ¿verdad? Cita incluso a Debreu, ¿verdad? Que el término de distribución ni siquiera aparece en el índice de su obra. Voy a, quito otros ejemplos para avanzar. La mutua relación entre temas de distribución y de política muestran, de nuevo sus palabras, una relación bidireccional entre la desigualdad de ingreso y el papel del dinero en la determinación del resultado de elecciones democráticas, como las que acabamos de vivir, ¿verdad? Él dice que esas elecciones democráticas están caracterizadas por la danza de la ideología, es su frase, y de las riquezas desiguales. Bueno, hay algo más en cuanto a aportes de un análisis transdisciplinario. La política, como lo dice Amartya Sen, es la que determina el para qué de la economía. Y enseguida Sen complementa diciendo que el para quienes corresponde a la ética. El tema de la ética lo trae también Alkinson, lo menciona directa e indirectamente, no como una cuestión de carácter subjetivo, sino incluso como observancia de normas sociales, que él dice que son consistentes con la racionalidad individual. Incluso en otro caso de naturaleza más técnica, descubre la presencia de valores. Por ejemplo, hablando de la estadística, un análisis específico, dice, podría parecer un asunto puramente estadístico, técnico, pero detrás lo que hay son valores sociales y expectativas. Por ejemplo, es el caso de cuando discute la desigualdad en términos de hogares o de familias. Vamos a ver. Quiero por lo menos terminar con esta y otra cuestión. Él, al hacer ver, una vez que ha roto lo que llamaríamos una visión reduccionista de la economía, es normal que traspase también los muros de los actores económicos con respecto al resto de la sociedad, dice que este tema, la resolución de este tema, debiera ser un asunto de interés para los individuos, no solo para el gobierno, en sus papeles de trabajadores, empleadores, consumidores, ahorradores y contribuyentes. Y en este marco, también salta un poco lo que tengo escrito, es cuando él propone un consejo social y económico que pueda atender los asuntos de reforma de más largo plazo en este campo. Pero, a diferencia, pienso, de los consejos sociales y económicos que existen en Europa, él dice que debe incluir organismos gubernamentales, grupos de consumidores, así como las tres partes, estándares de empleadores, sindicatos y gobiernos. Pero, tiene que ser representativo, muy claro, supongo que Ana Rosen lo mencionará, en términos de género, etnicidad y generaciones. Salto lo referente al salario mínimo estatutario, solo señalo que para él es un salario digno, es decir, que también tiene un juicio ético para definirse. Ahora sí que termino. Con estas observaciones me parece que alguien apunta a algo que algunos soñaríamos con ver antes de morir y ahora la gente se muera más que antes y entonces uno teme no verlo, que es una nueva disciplina económica, una nueva disciplina económica. Debo enfatizar, dice en algún momento, que no argumento que los enfoques aquí adoptados necesariamente sean superiores, lo que quiero mostrar es que hay una manera distinta de hacer economía. Bueno, se trata de un libro de economía, repito lo que dije al principio, que se disfruta, que enriquece metodológica y epistemológicamente el análisis económico, no solo en temas distributivos, y que nos permite asociar un número muy grande, y eso es una de las cosas que más me apasionó, de problemas de la sociedad con el tema central de desigualdad. Y así nos ayuda a abrir nuevos caminos para nuevas formas de hacer economía en integración con otros análisis sociales y éticos, sin abjurar de todo ese aparato técnico, que es lo que más maneja la mayoría de los economistas, que Amartya Sen llama el enfoque ingenieril de la economía. Muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias a Luis Paulino por la invitación, realmente igual que con los comentarios y análisis de Jorge Arturo, realmente fue disfrutar un libro que nos deja abiertas muchas posibilidades de análisis. Realmente es pertinente en esta coyuntura que estamos pasando en el país, donde no es tanto buscar la mejor medida para un equilibrio económico ni financiero, sino en a qué personas son las que estamos afectando y qué personas son las que estamos ayudando para seguir una tendencia de mayor concentración de la riqueza. Yo voy a leer una frase del autor Atkinson que me parece clave porque desde ahí empezamos enfrentando esta desigualdad. Él dice, Justo, justo es esto lo que muchas mujeres y la lucha feminista y la lucha de mujeres ha perseguido. Un ingreso, la posibilidad de ingreso a un ingreso justo y equitativo. Con gran conocimiento del tema realmente impresiona todo su currículo, como lo expuso Jorge Arturo. Empieza con algo que para mí fue muy significativo y es bajo qué concepción de economía va a tratar este escrito buscando, haciendo un recorrido histórico, utilizando y analizando mucho de lo que hemos constantemente cuestionado y es esas estadísticas, estos números que nos dicen que supuestamente son las bases para tomar decisiones políticas públicas y que al final vemos que siguen invisibilizando sectores. Desde el punto de vista feminista, este abordaje nos da la oportunidad de evidenciar lo que la economía ortodoxa y neoliberal ha estado y siguen visibilizando y son relaciones de poder. Relaciones de poder que excluyen roles y en este caso, implanta siempre un modelo patriarcal que se impone a las mujeres. Mi exposición va a ser tratar de ir a algunos aspectos conceptuales y estadísticos para trabajar tres propuestas, a ver si hay posibilidades de tiempo, porque realmente uno quisiera profundizar más, pero de las 15 propuestas que él realiza, tres en las que veo relación con los aspectos que yo voy a analizar. Él inicia planteando qué estamos entendiendo por desigualdad. Atkinson aborda, como les decía, hace un punto de partida que Jorge Arturo acaba de mencionar y es que plantea que las teorías de distribución estaban casi preocupadas, casi totalmente circunscritas, más bien a lo que antes era el énfasis de una distribución de factores, y él trabaja una teoría de distribución. Solo esto es un avance significativo e importante, pero considero que en el análisis arrastra mucho de esa concepción de los factores. Uno de esos factores es el del trabajo, una concepción de trabajo ligado a una lógica de mercado y en términos principalmente monetarios, donde otras formas de trabajo que se realizan están muy invisibilizados. Solo en este aspecto ya entramos en conflicto con este rol de las mujeres, dado que no es reconocido ni por la sociedad, ni por la economía, y menos actualmente por las cuentas nacionales, a pesar de cierto avance de estas estadísticas. Desde el punto de vista feminista, la incapacidad conceptual de las estadísticas para manejar una definición aceptable de trabajo y el interés de una sociedad patriarcal de mantener oculta la actividad de las mujeres. Aquí hay una invisibilización histórica de la economía, de la importancia económica de estas actividades en uno de los elementos que perpetúa las relaciones económicas y el poder que subyace a las desigualdades de género. Así lo ratifica el consenso de Quito, aprobado por todos los países de la región, al señalar que el valor social y económico del trabajo doméstico no remunerable a las mujeres es un asunto es un asunto político, público, que compete a los estados, a los gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias. Atkinson se pregunta, ¿desigualdades entre quiénes? Y trabaja el concepto de hogar. Y nos indica que dentro del hogar pueden haber distintas familias y dentro de las familias pueden haber distintas generaciones, los miembros comparten equitativamente los recursos, abordan los niveles de dependencia de los hijos y tercera edad y reconocen que el cómputo puede subestimar la verdadera magnitud de la pobreza, dado que supone que los recursos se comparten completamente. Aquí compartimos, efectivamente, pero hay un supuesto implícito dentro del manejo que se hace del hogar y es que hay un proveedor y hay un hogar armonioso y nuclear y no considera dentro de una concepción de pobreza lo que son los hogares quefiados por mujeres y ellas en condiciones de pobreza. O cuando hablamos de hogares nucleares, pero en donde el ingreso y las oportunidades de un salario y de un empleo igualitario entre hombres y mujeres no existe, donde tenemos hogares no nucleares, sino ampliados, donde hay otros miembros, donde hay que hacer cuidados, eso también es un elemento que se debe de considerar. También pregunta, ¿desigualdad de qué? Y ahí se aborda, lo aborda en términos del ingreso, del ingreso de los hogares, un ingreso disponible de los hogares ajustado por el tamaño y la composición de estos. Indica que los economistas lo han estado definiendo como la suma de todas las percepciones monetarias o en especie que incluyen un periodo dado o equivalente. Pero entonces, ¿a qué llamamos un ingreso en especie? Y nos indica que es aquellos vegetales que se cultivan en el jardín o los que reciben los propietarios de vivienda por los servicios que les brinda su casa, el valor de los servicios públicos como salud, la educación y la salud social. Sin embargo, no considera en estas definiciones otros aspectos como son las actividades domésticas de cuido, así como aquellas que contribuyen al desarrollo físico, cognitivo, emocional de los miembros del hogar, que tienen un gran impacto sobre la salud social e individual, como también sobre el potencial de desarrollo humano en los países. Se trata de actividades económicas no remuneradas, mayoritariamente a cargo de mujeres que al ser desarrolladas fuera del mercado son invisibilizadas desde el punto de vista de la estadística económica y de la contabilidad nacional de los países. Entonces, ¿dónde se ubican las personas en la distribución? Aquí, y es donde él trabaja el concepto de género, porque efectivamente hay un capítulo que aborda el género y en parte del libro hacen una consideración de las mujeres, pero nos dice que la mayor parte de la disminución en la brecha salarial por género debe atribuirse a mejores dotaciones del mercado de trabajo de mujeres, que se debieron a mejor educación, capacitación y dedicación al trabajo. Considera que el análisis de la desigualdad aborda la dimensión vertical de la desigualdad, que es entre pobres y ricos, pero debe existir una dimensión horizontal considerando varios grupos. Efectivamente, incorpora lo de género, la localización geográfica o grupos étnicos. Pero el punto es que lo de género va más allá. Estamos hablando de relaciones de poder, que es lo que inicialmente les planteaba, y que el género viene a ser una categoría de análisis en donde se definen roles tanto para el hombre y la mujer. En conclusión, en esta parte, la parte conceptual y estadística, sí vemos que hace un esfuerzo, pero no va más allá para explicar las verdaderas desigualdades de género. Por lo tanto, entonces, a la hora de construir propuestas, no se incluyen realidades de sectores, en este caso de las mujeres. Antes de empezar a exponer lo de las propuestas, las fundamenta, y uno de los capítulos que trabajé fue el de empleo y salario en el futuro. Él indica, sin duda, entonces, una ruta obvia para reducir la desigualdad y la pobreza es frenar el desempleo. La naturaleza del empleo está cambiando, y que el empleo de tiempo completo, normal, está siendo reemplazado de manera creciente y por personas involucradas en un portafolio de actividades. Trabajo no estándar, tipos de arreglos como trabajos estacionales, trabajo casual, teleempleo, trabajo familiar o autoempleo. La meta del mercado de trabajo debe formularse, no en términos de una maximización del empleo, sino en términos de la minimización del empleo voluntario. Entonces, aquí, yo quisiera repasar algunas estadísticas actuales de este país, de Costa Rica. ¿Cómo estamos en desempleo y qué estamos entendiendo por desempleo? En el reporte del primer trimestre del 2018, nos presenta una tasa de desempleo femenina del 13% y del hombre del 9%, y una tasa de su empleo femenina del 10.7% y la del hombre de un 5.2%. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo esos números? ¿Cómo estamos entendiendo ese desempleo que, totalmente de acuerdo con Atkinson, debe ser una minimización de esos niveles? Cuando estamos midiendo quiénes están, qué personas están desocupadas, son las personas que cesaron en su trabajo y buscaron trabajo en las cinco semanas anteriores o que buscan trabajo por primera vez en un mismo laxo de tiempo. Pero si nos vamos a las otras categorías, que el INET está también preguntando dentro de la encuesta, nos damos cuenta de que hay tres categorías adicionales que pregunta. Una es no disponibilidad para trabajar. Aquellas personas que no desean trabajar con limitaciones de edad o discapacidad, con obligaciones familiares o personales, no disponible por enfermedad o por la época. La otra categoría es la disponible con limitaciones, con interés de trabajar, pero con limitaciones o enfermedad o accidente. asiste a centro de enseñanza, tiene obligaciones familiares o personales o solo trabaja cuando se les pide. Y después está una categoría que es la de disponibilidad desalentada, con interés de trabajar, pero no tienen dinero para buscar trabajo, se cansó de buscar, no le dan trabajo por edad, sexo, raza, discapacidad, no hay trabajo en la zona, o sabe que en esta época del año no hay trabajo. Entonces, actualmente, estamos manejando una tasa de desempleo ampliada. Entonces, ¿cuál es el otro elemento, entonces, para obtener ese cálculo? Es la tasa desempleada, la tasa de desempleados, más la categoría de disponible desalentado. Si sumamos esos dos, estamos hablando que la tasa de desempleo de las mujeres pasa de un 13% a un 14.8% y el de los hombres de un 9 a un 9.6%. Si revisáramos la dedicación en actividades familiares de disponible con limitaciones y disponibles con desalentados, en un estudio que se realizó por parte de Ana Carcedo en el tercer encuentro de mujeres en Costa Rica, estimamos que la tasa de desempleo de las mujeres subirían a un 23%. Entonces, aquí, nuestra llamada es planteando de que estas estadísticas tienen que visibilizar estos sectores, cuáles son las condiciones sobre las que cada uno de los grupos sociales opta por un empleo, la calidad de este empleo y además sus oportunidades. ¿Verdad? Y aquí, por eso, todo este recorrido que hace Atkinson sobre las estadísticas, me parece realmente de analizarlas profundamente, nos da elementos muy importantes y que deben de ser a nivel de fundamento para poder llegar a hacer las propuestas. Las 15 propuestas que plantea Atkinson realmente son muy, creo yo, muy pertinentes en los niveles en que los aborda y con respecto a este tema que trabajé, por lo menos lo identifico en tres propuestas. Una es la propuesta 3, en donde plantea que el gobierno debe adoptar un objetivo explícito de impedir y reducir el desempleo y reforzar esta ambición ofreciendo empleo público garantizado al salario mínimo a quienes lo buscan. Y la cuarta, que dice, debe haber una política nacional de remuneraciones consistente en dos elementos, un salario mínimo estatutario fijado al nivel de un salario digno y un código de práctica para remuneraciones por encima del mínimo acordado como parte de un diálogo nacional que involucre al consejo social económico que lo planteó que lo comentó Jorge Arturo. Aquí es muy interesante los ejemplos que pone Atkinson y sabemos que a nivel de este país se han hecho esfuerzos en ese sentido en términos de fijar un salario mínimo que viene desde 1933 y consolidado en el 1950 pero estamos claros que hay un incumplimiento y general ¿verdad? No solamente a nivel del pago a las mujeres también hay un incumplimiento en el sector privado del salario mínimo y estas dos propuestas al final lo que nos está proponiendo son también mecanismos de una reflexión y como son medidas que tienen que ser a partir de la confluencia de diferentes sectores efectivamente como lo planteó Jorge Arturo el gobierno organizaciones sociales pero visibilizadas en cada uno de los sectores movimiento de mujeres movimientos rurales movimientos ambientalistas que lleguemos a equilibrios en todas en cada una de estas propuestas y más cuando como Atkinson lo planteó inicialmente estamos hablando de uno de los accesos el ingreso que es lo que nos permite el poder lograr también una dignidad en un ingreso y en un estándar de vida que es lo que requeriríamos y lo que necesitamos para cada una de las personas en el mundo y ver de qué manera podemos ir paulatinamente parando estas tendencias de la concentración de la riqueza analizar planteé otra propuesta pero tal vez en las preguntas podría ampliar muchísimas gracias aplausos bueno buenos días agradecerle muchísimo Jorge Arturo y a Rosa que tan amablemente accedieron a estar acá y compartir con nosotros esta actividad organizada por nuestro centro y a Rocibel que quiso ayudarnos para coordinar la mesa yo rápidamente quisiera referirme a cosas que han dicho Jorge Arturo y Rosa de lo que dijo Jorge Arturo pues decir que efectivamente uno ubicado acá en universidades del tercer mundo de países pequeños pues no puede evitar mirar con cierta envidia a estos investigadores que disponen de una abundancia de recursos que ya quisiera tener uno para poder producir de la forma como ellos lo hacen y lo que se me viene a la mente es que aquí en Costa Rica aparte que los recursos son limitados quienes estamos en ciencias sociales ni siquiera se nos da espacio en la academia de ciencias no somos parte de la academia de ciencias por ahí tienen creo que un sociólogo o algo así que viene haciendo así como una especie de muestra curiosa una curiosidad que quieren tener ahí para saber que esas curiosidades de las ciencias sociales efectivamente existen yo creo que hablando de desigualdades esto también refleja desigualdades en el campo en el campo del hacer científico acá en nuestros países donde a las ciencias sociales se nos niega sistemáticamente el lugar que deberíamos que deberíamos tener eso punto uno punto dos sobre lo que aportó Rosa que me parece riquísimo tremendamente interesante son aspectos que es indispensable profundizar que primero que nada es indispensable visibilizarlos porque Rosa tiene absoluta razón en la crítica que hace que son temas que sigue siendo muy difícil sacar a la luz pero digamos de ahí de lo que se me vino a la mente fue un concepto que lo asocio a Foucault Foucault ha hablado de la microfísica del poder por ahí tiene un libro que se llama así creo que cuando hablamos de desigualdad vamos a tener que avanzar hacia algo que podríamos llamar la microfísica de la desigualdad para faseando a Foucault para comenzar a sacar a la luz a evidenciar a examinar esos aspectos micro esos aspectos chiquititos que tienden a quedar invisibilizados en el discurso usual sobre la desigualdad entonces aquí mismo en Costa Rica es frecuentísimo hablar de la desigualdad haciendo referencia a los deciles de ingresos la distribución por deciles de los ingresos entonces agarrar la población dividirla en 10% en fragmentos de 10% en fragmentos incluso de 20% los lo más frecuente es el dividirlo en los deciles en fragmentos de 10% y comparar el 10% superior con el 10% que sigue y así hasta el 10% del nivel inferior y decir que el 10% superior tiene un ingreso tantas veces superior al 10% inferior es una manera de analizar la desigualdad que a fin de cuentas resulta tan grosera que invisibiliza mucho más de lo que muestra o sea lo que ahí está invisible es muchísimo más de lo que no se está viendo incluso por el hecho de que no es lo mismo ser parte del 10% de ingresos superiores que ser parte del 1% de ingresos superiores y mucho menos que ser parte del 1% por mil por ciento perdón del 1% por mil de ingresos superiores o sea las diferencias que puede haber entre sencilla a ser parte del 1% a ser parte del 1% por mil las diferencias que pueden haber ahí son abismales y eso es algo que con Piketty quedó claro Piketty lo evidenció con muchísima claridad en sus estudios sobre Estados Unidos Francia y otros países europeos en Costa Rica no tenemos estadísticas para avanzar a ese nivel de detalles y es necesario como no tenemos estadística para avanzar a el estudio ya no de los ingresos sino de la riqueza que no es lo mismo ¿verdad? no es lo mismo cuánto es lo que a mí me ingresa por mes o por año que cuánto es la riqueza que yo tengo en mi poder que yo controlo riqueza entendida como casas hablemos de la gente muy privilegiada que es gente que tiene muchísimo que es muy rica bueno esa gente que tiene mansiones en San José en la playa en la montaña en Miami que tiene yate privado tal vez jet privado acciones en empresas en bonos del gobierno en certificados de inversión en lo que ustedes quieran en pinturas de pintores famosísimos vale un ojo en la cara eso no sabemos en Costa Rica no tenemos la menor idea de cómo está distribuida esa riqueza así pensada entonces tenemos que profundizar en esa microfísica del poder que tiene que ver muchísimo con el género y tiene que ver con otras formas digamos así con otras desigualdades que se dan dentro de la desigualdad misma hablamos de la desigualdad en general pero resulta que dentro de esa desigualdad que tanto nos preocupa hay un montón de otros cortes otros cortes verticales y horizontales donde aparecen otras manifestaciones de desigualdad que raramente sacamos a la luz raramente sacamos a la luz raramente se te man en cuenta toda la invisibilización del trabajo de la mujer en el hogar es parte de esa realidad toda la insuficiente consideración que se hace de la mujer sola jefa de familia es también parte de esa cuestión pero a veces también yo lo he comentado como hombre gay que soy yo en Costa Rica nadie tiene idea de lo que significa ser un muchacho gay que trabaja en el en la industria de la construcción y yo estoy seguro que es una de las cosas más difíciles en este país en esta sociedad nuestra ser un muchacho homosexual de 25 años que se tiene que desenvolver en un ambiente terriblemente masculino de una masculinidad tóxica y homofóbica el nivel el tipo de desigualdades que ahí se manifiesta son especialmente violentas yo digo la industria de la construcción podríamos hablar de muchas otras áreas del quehacer económico de nuestra sociedad bueno eso era una consideración que me surge después de haber escuchado a Borgertura y particularmente el planteamiento de Rosa rápidamente yo quisiera hacer una comparación entre Atkinson y Piketty no puedo evitar hacerla ¿verdad? ¿cuál es la gran diferencia que yo creo detectar entre Atkinson y Piketty? hay varias diferencias muy grandes entre ambos autores fundamentalmente yo siento que el planteamiento que de Piketty que lo hizo famosísimo mundialmente ¿verdad? es tiende a ser un planteamiento con una dosis de mecanicismo muy fuerte Piketty en su libro incluso el título del libro es muy pretencioso el capitalismo en el siglo XXI es como se titula el libro de Piketty el título del libro de Atkinson es mucho más modesto y aterrizado ¿verdad? desigualdad ¿qué podemos hacer? Piketty tiene un planteamiento muy mecanicista que le permite afirmar cosas como las siguientes entre las dos grandes guerras mundiales la primera y la segunda guerra mundial la desigualdad bajó pronunciadamente a raíz de una serie de grandes trastornos que destruyeron la riqueza los trastornos fueron las dos grandes guerras y la depresión destruyeron la riqueza y eso hizo que la desigualdad se aplanara como después dice la desigualdad posteriormente sobre todo desde fines de los años 70 inicios de los 80 para acá comienza a crecer porque hay una dinámica propia del capitalismo que hace que el rendimiento sobre el patrimonio el rendimiento sobre el capital sea más alto que el crecimiento mismo de la economía y eso significa que una parte creciente de la riqueza está migrando se está moviendo hacia quienes controlan la riqueza entonces Piketty insiste en fórmulas que tienen que ser bastante mecanicistas ¿verdad? en Atkinson uno no encuentra eso en Atkinson es mucho más un planteamiento aterrizado en las sociedades concretas en las cuales vivimos un planteamiento que con las limitaciones que pueda tener como Rosa lo ilustró de una manera muy lúcida muy clara con las limitaciones que pueda tener sin embargo es un planteamiento que parte de el reconocimiento de que esencialmente detrás del problema de la desigualdad hay un problema de relaciones humanas de relaciones sociales de relaciones de poder y que tener en cuenta esas relaciones de poder es esencial para tener para poder entender el fenómeno de la creciente desigualdad y para finalmente poder enfrentar el fenómeno de la desigualdad y poder tener algún éxito en tratar de combatir esa desigualdad y en tratar de reducirla pero digamos esa es una diferencia fundamental que hay entre piquetí y atkinson que además se refleja en que las propuestas de atkinson son mucho más ricas que las de piquetí piquetí básicamente a nivel propositivo piquetí se queda en dos cosas impuestos sobre los ingresos impuestos sobre los patrimonios fundamentalmente eso hay que poner impuestos progresivos sobre los ingresos y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso así debería ser e impuestos progresivos sobre los patrimonios o sea sobre la riqueza que cada persona controla los muy ricos deberían tributar de acuerdo con la riqueza con el patrimonio que tienen en sus manos eso es fundamentalmente lo que nos proponía piquetí atkinson despliega 15 propuestas diferentes muchísimo más matizadas muchísimo más amplias de mucho mayor alcance y además propuestas donde en la mayoría de los casos hay una clara una clara se asume con toda claridad que detrás de eso hay relaciones de poder y que esas relaciones de poder deben ser tenidas en cuenta en las cosas que tratemos de hacer ahora a mí me parece que atkinson yo no sé si es a propósito o si simplemente sale así o si será una lectura que yo hago de forma interesada es lo que yo quiero leer a lo mejor leanse usted el libro y me dicen si será que yo estoy leyendo lo que quiero leer pero este yo entiendo del libro de Atkinson un alegato muy fundamentado contra algunas cosas que se han vuelto digámoslo así se han vuelto como especie al modo de categorías naturalizadas en la sociedad que nos toca vivir que son cosas que pareciera que resulta muy difícil poder cuestionar porque fundamentalmente el discurso neoliberal que tiene sus altos y sus bajos hace un tiempo estaba como de bajas ahora anda otra vez subiendo y agarrando agresividad y volviendo a querer instalarse como discurso único pero ese discurso neoliberal fundamentalmente le dice a uno vean hay ciertas fuerzas que nadie puede detener esas fuerzas son las del cambio tecnológico las de la revolución tecnológica y las de la globalización a usted le quedan dos opciones o usted se adapta o pues dicho de otra forma o usted se monta en ese tren o el tren lo deja botado si es que el tren no lo aplasta más bien no simplemente lo deja botado sino que lo aplasta el discurso neoliberal funciona mucho así la hegemonía neoliberal se ha construido mucho sobre de esa base de decir el famoso Tina de Margaret Thatcher there is no alternative que fue una frase que Margaret Thatcher popularizó o sea no hay alternativa no hay alternativa de Margaret Thatcher de inicios de los años 80 ese no hay alternativa ha tenido sus altos y sus bajos a lo largo de estos 35 años pero últimamente está de nuevo agarrando fuerza y aquí en Costa Rica lo vemos que está agarrando muchísima fuerza ese no hay alternativa bueno Atkinson nos dice si hay alternativa y tenemos que partir del cuestionamiento de que ni la globalización ni el cambio tecnológico son fuerzas de la naturaleza que se imponen de manera inevitable incluso una de sus propuestas de partida entre el conjunto de propuestas que formula una propuesta de partida es tenemos que trabajar en la orientación del cambio tecnológico y él lo ilustra para mostrar como ninguno de los grandes avances tecnológicos de los últimos decenios ninguno ha sido sencillamente el fruto de algún genio empresarial que concibió aquella innovación tecnológica la puso en práctica y la convirtió en un gran negocio la gran mayoría de las veces si no la totalidad de las veces detrás ha habido usualmente grandes inversiones públicas que en una etapa posterior han fructificado en algún avance tecnológico importante y eso vale lo mismo para internet que para los teléfonos celulares etcétera para cualquiera de los avances tecnológicos más importantes de nuestra época entonces partimos de ahí y a partir de ahí vienen las propuestas de Atkinson que por cuestión de tiempo pues yo no voy a me extenderme mucho excepto quizá destacar algunas cosas que a mí me parece yo no sé cómo voy con el tiempo me faltan como 45 minutos me quedan 10 ok algunas cosas que yo quisiera destacar de manera especial entre las propuestas de de Atkinson porque yo siento que pueden ser especialmente relevantes para la Costa Rica de este momento una de las propuestas de Atkinson que tiene que ver mucho también con lo de la tecnología que mencioné anteriormente es tiene que ver con cobrar conciencia de los desbalances del poder que se han establecido en los mercados capitalistas los desbalances de poder cada vez más violentos que se han establecido en los mercados capitalistas y el impacto que esto tiene en la profundización en la agudización de la desigualdad social Atkinson en particular rescata yo creo que hace una buena defensa de el papel de los sindicatos en ese contexto en el contexto de la distribución las correlaciones de poder en los mercados capitalistas Atkinson defiende la tesis de que los sindicatos históricamente han jugado un papel importante para amortiguar las desigualdades sociales para garantizar formas de distribución del ingreso y la riqueza algo más equitativas por lo menos algo más equitativas y esto cobra importancia en general en una época donde lo que se nos dice es que la globalización de los capitales implica un debilitamiento irremediable de los sindicatos que es un hecho objetivo uno no lo puede negar efectivamente la globalización de los capitales ha traído como consecuencia que los estados mismos el sistema político de los estados a nivel de estado de nación se ha debilitado eso es real eso es efectivamente así como es efectivamente cierto es real que eso ha implicado un debilitamiento de la organización sindical y de hecho una disminución de la afiliación sindical en prácticamente todos los países del mundo y es comprensible cuando los capitales logran adquirir una gran movilidad una gran capacidad para moverse de un país a otro para buscar las localizaciones que les resulte más conveniente a sus objetivos corporativos empresariales cuando a su vez los sindicatos siguen teniendo una ascripción nacional una ascripción territorial los sindicatos siguen siendo una organización que tiene una ascripción territorial cuando el capital dejó de tener esa ascripción territorial y tiende a ser una fuerza que se puede mover con considerable libertad a través del mundo incluso con considerable libertad conseguida gracias a los cambios políticos institucionales que se han promovido desde los estados y que los estados han llevado adelante reflejando que los estados mismos se han debilitado en su capacidad de decisión autónoma frente a esos capitales esos capitales transformantes esos capitales migrantes ¿verdad? entonces eso es un dato de la realidad que tenemos que tener muy en cuenta y que tenemos que ser capaces de buscar la forma de corregirlo para poder a su vez combatir exitosamente la desigualdad o sea si no existen estados nacionales suficientemente fuertes o sistemas políticos no necesariamente estados nacionales sistemas políticos suficientemente fuertes sistemas políticos democráticos que respondan a sus ciudadanías que respondan a los intereses y las demandas de sus ciudadanías va a ser difícil enfrentar el problema de la desigualdad va a ser difícil enfrentar esa oscilación de la riqueza o esa migración de la riqueza y de los ingresos hacia sectores muy chiquititos como también ahí juegan un papel importante los sindicatos y eso es importante también en la realidad actual de Costa Rica donde hay una permanente campaña ideológica muy fuerte contra las organizaciones sindicales donde las organizaciones sindicales mismas hay que admitirlo han cometido muchísimos errores y a veces han incurrido en vicios en cosas que no deberían darse y donde además sigue existiendo una situación de represión a la organización sindical fuera del sector público incluso en el sector público es cada vez más difícil muchísimo más lo es fuera del sector público yo creo que este es un aspecto importante que también refleja lo que les decía antes el planteamiento de Atkinson está conectado con la consideración de las relaciones de poder quiero rescatar rápidamente algunas otras cositas entre las propuestas de Atkinson que creo que Ana Rosa lo mencionó él hace una propuesta explícita de que debería los gobiernos deberían fijar una mesta explícita mínima en materia de empleo esto es importante porque actualmente bajo el dominio de la economía ortodoxa la teoría económica ortodoxa a la que Arturo se refirió al principio bajo el dominio de la economía ortodoxa las políticas económicas de los gobiernos están en gran medida centradas en un criterio que postula que los bancos centrales la autoridad monetaria el banco central debe ser una institución autónoma o sea una institución que funcione fuera del sistema político que no esté influida por por las fuerzas políticas normales en un sistema democrático el banco central debería estar protegido inmunizado frente a esas influencias políticas ser un ente estrictamente técnico y como ente estrictamente técnico su único objetivo debe ser una meta de inflación toda la política monetaria debe estar orientada hacia el cumplimiento de una meta de inflación eso se da en costa rica nuestro banco central tiene una meta de inflación que es 3 más menos 1 al año y si ustedes se van a estados unidos a europa también en europa y en estados unidos la meta de inflación es 2% al año arkison dice tenemos que tener metas mínimas en materia de empleo y eso es importante porque aquí en costa rica el banco central está interesadísimo obsesivamente interesado en cumplir sus metas de inflación el establishment de los economistas de costa rica respaldan esa idea con gran pasión y a nadie le importa pero ni un rábano la situación del empleo gana rosa ilustró excelentemente la diferencia que se da en los índices de desempleo y subempleo entre hombres y mujeres podríamos irnos a los datos sobre informalidad laboral que son terribles y ahí también se nota la diferencia entre hombres y mujeres podríamos irnos a los datos de tasa de ocupación o sea el porcentaje de la población en edad de trabajar que realmente está en edad de trabajar voy a ponerlo así en edad de tener un trabajo remunerado fuera del hogar para tener presente que también hay un trabajo no remunerado dentro del hogar entonces la población en edad de trabajar en un trabajo remunerado fuera del hogar en costa rica el porcentaje de esa tasa de ocupación es solo 51% que es tremendamente bajo cualquier estándar de comparación que utilicemos a nivel internacional ponemos ese dato en costa rica a la par de los datos de otros países de américa latina de europa o sea países del norte o del sur nosotros tenemos una tasa de ocupación bajísima y muchísimo más baja entre las mujeres solo el 37% de las mujeres en edad de trabajar fuera del hogar en una ocupación remunerada están tienen una ocupación de ese tipo y eso es un índice espectacularmente bajo bajísimo y eso refleja problemas del empleo mucho más profundos graves que tienen que ver con la estructura económica con orientación del desarrollo del país y eso sin duda es uno de los factores que están detrás de la desigualdad que tenemos de la desigualdad que vivimos y de la clarísima desigualdad que particularmente afecta a las mujeres ¿verdad? bueno pero aquí a nadie le importa aquí los datos del desempleo pues el del INEX todos los trimestres saca sus datos del empleo el 10% del desempleo las 900 mil personas en la informalidad laboral esa fracción tan pequeñita de mujeres que logren incorporarse al mundo del mercado laboral remunerado fuera de la casa y eso pasa como si fuera simplemente oír llover mientras todo el interés está centrado en una inflación del 2, 2 y medio y cuando el banco central se le acerca la inflación al 3% entra en pánico y comienza a subir las tasas de interés para terminar de joder el empleo ¿verdad? que es lo que hemos vivido del año de mitad del 2017 a este momento eso yo lo destaco hay todas las propuestas tributarias yo las suscribo absolutamente las que formula Adkinson en parte coinciden con las de Piketty no del todo coinciden en parte tienen un espacio un conjunto compartido y hay elementos en que son distintos son más amplias las propuestas tributarias de Adkinson que las de Piketty son más matizadas trabajadas con mucho más labradas con más esmero con más cuidado que las de Piketty pero es básicamente impuestos sobre los ingresos con tasas marginales o sea impuestos progresivos muy progresivos con tasas marginales superiores de hasta el 65% es lo que nos dice Adkinson pero no nos asustemos demasiado en sus buenos tiempos en los años 50 Estados Unidos y Europa tuvieron tasas marginales sobre el impuesto sobre ingresos o sea lo que llamamos igual usualmente impuestos sobre la renta tasas marginales de hasta el 80% en su parte más alta en su alícuota o su cuota superior de hasta el 80% luego con todo el dominio neoliberal desde Thatcher en Reino Unido y Reagan en Estados Unidos eso se vino abajo hoy día la tasa corporativa la tasa sobre los ingresos en Estados Unidos del 35% la tasa corporativa es del 39% pero Trump acaba de bajarla al 21% para tratar de convertir a Estados Unidos en una especie de gigantesco paraíso fiscal porque de alguna manera hacia eso lo está moviendo Donald Trump bueno esa es una de sus propuestas impuestos sobre las herencias para tratar de romper el mecanismo de transmisión intergeneracional de las desigualdades si no se graban las grandes herencias es imposible romper ese mecanismo que hace que de generación en generación las desigualdades se perpetúen pero la propuesta de Atkinson es mucho más elaborada mucho más matizada que la de Piketty la de Piketty era como más groserilla en la forma como lo planteaba e impuestos sobre la propiedad lo que Piketty llamaba impuestos sobre los patrimonios que también debería ser un impuesto progresivo y ya con eso termino porque se me va tiempo yo lo que quisiera destacar ahí es que esto se vuelve tremendamente actual cuando tenemos en la asamblea legislativa un proyecto de reforma tributaria que es de alguna manera la negación de todo esto es una clarísima negación en su mayor parte excepto algunos detallitos pequeños es una negación de esto y cuando uno lo plantea lo que le contestan es vean es que estamos en una emergencia fiscal hay que hacer esto ahora porque no nos queda otro remedio más que hacerlo ahora ya habrá tiempo para que entremos en eso pero nunca hay tiempo para que entremos en eso dejémonos de cuentos nunca hay tiempo para que entremos y estas palabras que acabo de repetir yo se las oí así cara a cara a doña Epsi Campbell ya en ese momento vicepresidenta electa todavía no había asumido fue después del balotaje del primero de abril pero así en estas palabras casi textuales doña Epsi me contestó a mí ante un cuestionamiento mío me contestó eso siendo ya vicepresidenta electa sí ese es nuestro cuento tenemos que aprobar esto por la emergencia después pero ese después no va a venir nunca y seguimos completamente desentendidos porque en el fondo eso es desentendido de los problemas terribles del empleo y de los problemas de desigualdad que no son causa que la causa de desigualdad no está de ninguna manera tan solo en el desempleo en el empleo no el empleo es un factor entre algunos otros pero pero sí están están vinculados bueno oficialmente no hay oficialmente está descartado está fuera de la agenda esos otros temas y el libro de Atkinson pues simplemente uno se pone a leerlo y uno dice pues sí pues esto es lo que estamos necesitando en Costa Rica pero cuándo carajos vamos a poder avanzar necesitando con todas las adaptaciones que sean necesarias por supuesto pero cuándo carajos en este país vamos a poder avanzar hacia esto o es que resignarnos que yo no me voy puedo resignar ni me voy a resignar nunca a una sociedad más desigual una sociedad cada vez más desigual gracias bien creo que de lo que hemos compartido se darán cuenta quienes aún no han leído el libro la riqueza que el libro presenta y la provocación que hace rápidamente porque no pretendería sintetizar los aportes más bien abro inmediatamente solo quisiera decir comparto con don Jorge Arturo que soy de San Paradeña que me encantó el libro pero no soy economista así imagínese que para mí fue más reto todavía con Ana Rosa la necesidad que el libro provoca pero que aún así nos deja como una inquietud de buscar las interseccionalidades de los fenómenos económicos y de ir más allá en el análisis de aquellas poblaciones que siguen definitivamente en desventaja particularmente el empleo para la mujer y con Luis Paulino la transversal de poder que está presente a lo largo de todo yo rescataría que para mí fue muy llamativo además que el libro aparece en un contexto en el que el Reino Unido está cerrando políticas sociales está restringiendo una serie de participaciones y el autor es explícito en llamar al papel del Estado eso me sorprende mucho porque es como ir en contra de los tiempos ante un Brexit por ejemplo ante un discurso conservador que hace un llamado a reducir todas estas todo este tipo de políticas ustedes se sorprenderían de las 15 propuestas realmente es una tentación yo creo para para todos aquí es entrar en las propuestas son 15 propuestas que realmente nos sorprenden pero creo que mejor dejemos espacio para compartir un poquito más y entremos a preguntas comentarios marco gustavo ítalo y mario vamos con esa primera ronda muchas gracias que dicha que nos dimos el permiso de venir a dejarnos carbonear don jorge arturo yo quisiera consultarle a propósito de la esperanza por una nueva economía por donde la empezamos cual es el primer renglón en el que tenemos que poner el dedito y no soltarlo hasta llegar al final por donde podemos empezar esa nueva forma de hacer economía a ana rosa yo le agradecería mucho que pudiera referirse a la otra propuesta que no le dio oportunidad de compartir pero además en un enfoque de economía feminista el papel de la economía del cuidado como un pilar de esa nueva economía a la que podríamos aspirar Luis Paulino los sindicatos ¿cómo hacemos para recuperar la importancia del papel de los sindicatos? ¿cómo le damos un nuevo aire y una nueva oportunidad? y de repente me gustaría conocer su punto de vista a propósito de plantear una propuesta de nueva estructura tributaria que trascienda la postración por el déficit fiscal y por las finanzas públicas y que permita mover ese debate sobre el impuesto sobre la renta a las herencias al patrimonio y muchas gracias por esta oportunidad Gustavo Buenos días Gustavo Gatica investigador del SICDE les agradezco los comentarios y el análisis que han hecho del texto yo creo que nos dan una buena cantidad de claves de lectura de interpretación yo dos comentarios y dos preguntas el primer comentario que haría sobre el libro es que me parece que el autor no renuncia a escribir desde Europa y de hecho su marco referencial es Europa las tres o cuatro referencias que hace por ejemplo de América Latina son Argentina menciona Chile creo por el índice de Palma y a México nada más si no me equivoco y desde ahí me parece que toma eso como marco referencial para muchas de sus propuestas entonces para mí ese sería un primer comentario segundo no lo mencionamos pero una no creo que no está dentro de las 15 propuestas finales pero una propuesta que él menciona tiene que ver con la política de salarios y él pone por ejemplo que al interior de una empresa no deberían de haber un salario que sea 5 o 6 veces más alto que el último y pensaba críticamente tendríamos capacidad en nuestras universidades públicas de asumir un reto semejante con salarios que sabemos que hay de 5 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 millones y salarios de compañeros y compañeras que llegan a 300, 400 mil colones que podrían ser entre 15 y 20 salarios diferencias tendríamos capacidad de asumir este tipo de propuestas segundo comentario dos preguntas ahora la primera para Jorge Arturo me parece muy buena la referencia que haces a la distinción entre bueno la referencia a Marte y a Zen el texto de Alkinson se pregunta desigualdad y qué también y esa pregunta la encontramos en Amartya Zen y la encontramos en Galbraith por ejemplo mi pregunta para vos sería es la desigualdad de qué que sugiere a Alkinson que es más de ingresos y entre quienes sería complementaria diferente antagónica a la desigualdad de oportunidades y capacidades de Zen esa sería mi pregunta para Jorge Arturo y luego una segunda para el panel una propuesta que propone es el tema de los consejos sociales económicos en la región hemos visto algún par de experiencias impulsadas sobre todo por el PNUD en El Salvador en Guatemala por ejemplo que no han sido para nada viables y evidentemente con una arquitectura institucional distinta a la europea o a la costarricense sería viable para un país como Costa Rica y último comentario yo no perdería de vista en términos de las distinciones que él hace y que Ana Rosa señala acerca de las diferencias de género yo señalaría otra desigualdad que está presente en una sociedad como la costarricense en la que vivimos ciertamente todos somos desiguales pero parafraseando al otro doctor hay algunos más desiguales que otros pienso por ejemplo en las mujeres migrantes o en las personas trabajadoras migrantes que hemos llegado a este país sí muy buenos días gracias por el lado Italo Fera sociólogo y jubilado exfuncionario de la UNED y me alegra muchísimo que existe y nos siga convocando y siga haciendo este tipo de invitaciones me hubiera encantado tener aquí a unos 20 de busco y a otros 10 de Pachajusta y a otros 10 de las centrales sindicales verdad y que pudiéramos haber sido contados y llenado este auditorio parte de lo que me guía un poquito con lo que ya se le planteaba a Paulino cómo trabajar este tema en el movimiento social y movimiento sindical y efectivamente cómo nos podríamos orientar a un proceso de discusión de análisis de educación sindical de estas características ayudados con la Fundación Frederic Eber ayudados con la Internacional de Servicios Públicos ayudados por la Academia ayudados por diferentes actores que podrían estar interesados en esto verdad entonces como para ir implementando unas acciones concretas que nos permitan ir abordando el reposicionamiento de actores como el movimiento sindical y el movimiento social y efectivamente yo coincido y me gustaría oírlos de la mesa hablando sobre esta jugosa tercera parte del autor en donde no sólo dice lo que puede hacerse las propuestas en la segunda sino cómo considera el que puede hacerse y me interesa mucho porque efectivamente en esta discusión el arreo neoliberalista y los nuevos ascensos neoliberales en Costa Rica siempre se plantean el tema de la correlación de fuerzas entonces resulta que en la correlación de fuerzas estamos siempre en desventaja y luego orientan hacia un tema eminentemente político y de toma de decisiones entonces efectivamente cómo podríamos abordar esto desde un cambio en la correlación de fuerzas y cómo podríamos abordar esto para efectivamente desarrollar un planteamiento estratégico y táctico que nos permita acumular la fuerza necesaria para hacer los cambios que ahí el autor Atkinson nos señala él dice es costeable si es costeable y habla de los costeos que tiene esto y que podrían ser asumidos esto es en la parte económica cuantitativa pero en esa otra parte cualitativa política de la viabilidad y de la construcción de las correlaciones de fuerzas pues nos quedamos siempre con la gran pregunta bueno muy buenos días mi nombre es Mario Valverde lo primero que tengo que decir es que no he leído el libro así que tengo que preguntar por las exposiciones me interesó mucho lo que dijo Ana Rosa sobre salario digno y salario mínimo es un tema interesante yo conozco una mujer que atiende a sus hijos a los hijos hijos de los hijos y a hijos de vecinos cuál será el salario digno para una mujer así digo esto porque estamos en un momento en que por el contrario intentan atacar digamos los salarios en este momento o sea restar anualidades dedicación exclusiva ¿verdad? todo es es bajar y bajar pero por otro lado como se mide digamos en la empresa privada es con con el salario mínimo ahí no hay más que salario mínimo ¿verdad? los que alguna vez hemos trabajado en una empresa privada o sea que tienen salario cubren lo que es inflación y con permiso ¿verdad? no es como en la parte en la parte en la parte pública ¿cómo hay problema? creo que Paulino lo plantea de que en la parte privada no hay sindicalismo o sea no hay como luchar ¿verdad? simplemente usted trabaja en la lectoría universal y hace un sindicato y va por afuera ¿verdad? entonces este ¿cómo podemos plantear ese Ana Rosa ese concepto de salario digno? a mí claro que me suena muy bien pero ¿cómo sería la construcción? y lo otro de Paulino sí yo creo que daría para una mesa sobre el tema del sindicalismo sí Paulino tiene razón algo está pasando con el sindicalismo los que hemos estado metidos mucho tiempo en este tema del sindicalismo sabemos o Paulino o se globalizó a la dirigencia sindical o se capitalizó la dirigencia sindical o es que los afiliados también se capitalizaron y hay una gran desigua también a la hora de las grandes luchas pero creo que eso daría como para una mesa totalmente aparte muchas gracias buenos días Roxana Morales investigadora del SICDE felicitar a a los compañeros a los señores y señoras de la mesa y bueno igual que Mario no he leído el libro sin embargo creo que convoca definitivamente el título del autor el título del libro ¿qué podemos hacer? y yo creo que ahí desde la formulación del título es de acceso es de darnos a todos y a todas la oportunidad de involucrarnos y de también de ser partícipes sin embargo creo que algo que se destaca y los panelistas lo destacan junto con la presentadora sobre las relaciones de poder y definitivamente las relaciones de poder hay múltiples formas estrategias de dominación y en la medida que haya dominados dominadas siempre estará ¿qué? el que ejerce el poder si lo permitimos y entonces ahí es donde definitivamente me llama la atención de la exposición que hacen ustedes acá el análisis es el papel del Estado ¿ya? me parece muy tal vez muy muy como muy superficialmente hago la lectura honestamente digo no lo he leído pero con la exposición que hacen ustedes me llama la atención el papel que le está dando al Estado ¿ya? será de importancia será de renovar de reestructurar el a nivel de políticas públicas lo otro es que definitivamente el posicionamiento político es importantísimo y creo que los tres panelistas son parte también de esa posición del autor de ese enfoque integral de que no sólo verlo como ustedes expertos expertas en economía sólo desde el punto de vista económico sino de político social cultural la perspectiva de género Ana Rosa que es algo que tenemos que cotidianamente estar luchando y trabajando y visibilizando sin embargo es autores que tratan ya de incorporar la perspectiva de género hombres y mujeres es algo relevante en estos tiempos y yo solamente haría una pregunta que dentro propiamente del campo de la economía pero que no logro entenderla políticamente perdón logro entenderla políticamente pero no desde la economía como la reunión de dos poderosos que se dicen a nivel mundial incide en la alza de los intereses y de lo que se dice en la alza de los llamemos de la economía como solo un hecho tan así de dos autoridades mundiales entre comillas porque ahí están utilizando el poder clarísimo como incide en la economía a nivel global hablando de globalización gracias me preguntaba Marco pero por una línea un renglón ¿verdad? sí ¿por dónde empezar la economía? como como el viejo truco puedo decir por dónde no empezarla o por dónde impedir que se aparezca yo diría por la propia experiencia que una primera cosa o sea no llega al renglón entero es que mientras sigamos en nuestras escuelas de economía enseñando única y exclusivamente y además de manera hegemónica monopólica la economía convencional que llamo así por ahí no vamos a caminar por ahí no vamos a caminar pero es que se continúa yo creo que caemos todos en la misma trampa porque eso es lo que aprender eso es lo que da puestos a propósito de empleo puestos de trabajo en la empresa en la empresa pública en la empresa privada y porque en la mitología general de nuestro pueblo de ahí el que sabe hablar de todas esas cuestiones técnicas y hablar cada vez más enredado con eso ese es el economista ¿verdad? el otro puede ser un filósofo un bateador o como me dijo una vez una amiga en Bélgica si bueno vos haces economía o hablas de economía ¿verdad? es lo importante que el salario va a ser entonces por ahí no ¿verdad? es decir hay una contradicción entre querer hacer una nueva economía y seguir solamente en esa línea pero hace tiempos bueno yo tenía siempre la inquietud de que hay que ligar la universidad con el trabajo con la empresa pero no con la empresa como se suele decir solo sino ligarla con los retos que que se plantean a los emprendimientos a la economía solidaria que de alguna manera hay que hay que vincular eso perdón me echo para atrás Alkinson dice no lo mencionamos creo que ninguno de los tres Alkinson dice que su intento con este libro también es a hacer que todo el plano del razonamiento macroeconómico pegue con el problema cotidiano de la gente mientras eso no se haga en la misma academia mientras no se haga eso pues no hay no hay forma de empezar una economía yo diría entonces que es ligando parte no sé cómo parte en nuestras bueno Luis Paulino lo hace completamente verdad pero en nuestras escuelas ligando la problemática real de la gente de como digo de emprendimientos solidarios por ejemplo de iniciativas distintas puede ser una forma de empezar pero en realidad no es empezar como decía enseguida a reflexionar de una manera nueva en el campo económico eso era a propósito que decía Roxana decía cómo incide la reunión de los dos grandes de esos bueno eso es una buena pregunta no cómo incide la reunión cómo incide la economía que enseñamos o que se enseña o que continúa enseñando con la vida cotidiana de la gente y aquí dos cosas aparte de esa colaboración academia empresas pero empresas no en el sentido como suelen tener no como CAEP simplemente ¿verdad? sino en el sentido más amplio con todos los emprendimientos aparte de eso hay dos cosas que yo sí creo que tendríamos que darle mucha reflexión eso lo del espacio y diálogo social lo voy a llamar así si un espacio de diálogo social donde converjan como dice Alkinson todos los diferentes movimientos organizaciones etcétera y no sólo la triada convencional ¿verdad? sin eso no hay una forma de estar discutiendo vitalmente los problemas por decir así viendo prueba y error definiendo introduciendo el tema distributivo en la definición de las políticas públicas ¿verdad? sin eso no pero el tercero es una cuestión más complicada no lo mencionamos pero Alkinson habla del utopismo ¿verdad? y en eso pega también con Sen Alkinson dice que no se trata y él no pretende en un libro de proponer una sociedad justa ideal una sociedad equitativa donde no haya ningún tipo bueno desigualdad ni mucho menos lo que él quiere y lo dice y a mí no lo me hacía yo tampoco y me gusta mucho es él quiere indicar un camino y una dirección yo pongo en duda y miro al político de la mesa pero no con Luis Paulino no tengo ninguna duda pero yo pongo en duda que en lo que fue la izquierda tradicional en lo que ha sido las luchas sindicales se tenga una posición que escape de ese utopismo no la veo no la veo aterrizada no he visto lo que decía don Mario también bueno eso es otra cuestión es decir pareciera que siempre por lo menos en la imagen popular es la gente de izquierda o la gente crítica los que a lo mejor no pasamos más de progres no hacemos más que predicar sueños y las utopías son importantes bueno el libro que yo escribí sobre eso son muy importantes pero no los utopismos que quiere decir que en la misma diálogo de un diálogo ciudadano que de una que de una un espacio social de intercambio sobre esto debería pensarse en cuál es un camino realista para llegar a donde queremos pero no decir ah no bueno en mi tiempo en mi tiempo hace muchos años eso es reformismo puro no vaya por ahí porque eso es reformismo puro de ahí entonces qué por dónde diga por dónde cómo claro nadie creo que es capaz de poder decir esta acción y esta otra no lleva dentro el potencial de avanzar hacia esa utopía ¿verdad? avanzar hacia pero en todo caso yo creo que es que nos ha faltado en general nos falta mucho y desde luego en la academia así el tener perderle miedo a esa cuestión del reformismo y pensar en qué cosas son camino y potencialmente generan un cambio en la economía porque no se puede hacer desde una mesa siempre me acuerdo de un hombre que ya murió en la copa de silencio que decía a los a mi primo Miguel Sobrado y a todos no se olviden ustedes decía que un escritorio no nace una mata la mata hay que saber dónde se siempre como entonces eso es sobre lo que decía Gustavo alguien solo si lo leíste si lo dice más veces no solo la la restricción que tiene él en sus propuestas o en su planteamiento a Europa no habla de Europa para hablar del Reino Unido él dice que es totalmente él es totalmente consciente que está demasiado restringido ligado a la experiencia del Reino Unido pero pero dice algo que creo que considera como válido los principios que se proponen ahí análogamente de manera comparativa pueden proponerse a la prueba en otras situaciones que también lo dice y eso yo no me acuerdo de la frase pero dice eso es en otras en otros marcos en cada uno debe comprender el marco en que está y adaptar adaptar es una manera de decir coger los principios y encontrarlos su viabilidad en esto ¿verdad? lo de que ya insisto en que los consejos sociales como tal yo no sé si quitarle el el nombre un poco pomposo consejo social y económico y ver y bueno está también la cuestión de cómo se financia pero yo creo que digamos de una manera más amplia espacios sociales de diálogo nacional donde se pueda discutir abiertamente por ejemplo por decirlo así las el contenido de las políticas económicas que se proponen desde la perspectiva no sólo de competitividad no sólo de productividad sino también desde el punto de vista de equidad de básicamente y de justicia ¿verdad? eso es posible aunque sea en en escala pequeña pero divulgarlo insuficientemente y yo termino con una pregunta para todos también perdón ya me me abusé lo que sí pienso yo es una pregunta doble no cómo hacer comprensible este a pesar de lo que decía el doctor creo que es bastante comprensible pero de todas maneras hay que traducir hay que hay que compartirlo a un nivel más no sé si decir popular no no yo a mí lo que me preocupa más bien no sólo cómo compartir esto sino cómo luchar me encanta eso de la microfísica ¿verdad? cómo hacer la contraposición a esa microfísica sería cómo sería la micro lucha para eliminar todas esas cosas que están metidos no lo mencionaste pero siempre ando con Zen parece que es el santo de mi devoción Zen habla ¿verdad? en la cuestión de dónde empieza también no sé si dijo así empieza toda la la discriminación familiar digo la discriminación a la mujer en la familia esa familia que algún partido perdedor estaba dispuesto a defender hasta la muerte ahí empieza decía hasta en el modo como se distribuye la comida ¿cierto? lo dice Zen eso la mujer es la última no mijito como usted y ustedes son ¿verdad? entonces esa micro yo no sé cómo inventarte un término para combatir esa microfísica ¿verdad? eso me parece que es importantísimo en la lucha que acaba de terminar y me callo y me callo con esto ¿verdad? es terrible terrible la cruzada antigénero lo digo con toda intención y no es mía la frase cruzada antigénero está investigada por investigadores europeos es cierto en este momento la ideología de género no existe es una fabricación pero la cruzada antigénero sí existe y se ha visto acá ¿verdad? y entonces eso es micro también atemorizaron a la gente metieron eso y eso tiene que ver con economía claro tiene que ver en primer lugar el ataque al grupo que más está trabajando por la democratización real de la ciudadanía costarricense el feminismo entonces busquemos esos pequeños agujeros esos bichitos donde están y veamos suena muy feo decir cómo matarlos no cómo cómo erradicarlos digamos más bien ¿verdad? eso es nada más un poco enredadamente de varias cosas otra de las de las propuestas que plantea y que Luis Paulino lo mencionó es la sexta que indica que debe haber una dotación de capital herencia mínima que se pague a todos en la edad adulta este lo la propuesta va lo expuso Luis Paulino cuando habla de la de rectificar el equilibrio generacional ¿verdad? dado el riesgo de la creciente desigualdad entre generaciones pero vieran que yo lo tomaría este aprovecharía esta propuesta para plantearlo desde otra perspectiva y ahí retomo lo que Marcos mencionó que es la economía del cuido porque cuando yo les he hablado de ese tiempo de las mujeres que no es reconocido es que dentro ya se ha estimado que no es un tiempo despreciable estamos hablando de que si lo queremos comparar con el producto interno bruto inclusive tendría el mismo peso que tiene actualmente el sector agrícola dentro del producto interno bruto entonces ¿qué es lo que sucede cuando empezamos a aprender la economía? uno de los primeros ejemplos que hacemos es trabajar el ciclo económico ¿verdad? la relación entre la empresa con los consumidores entre ¿verdad? entonces como la empresa vende y los consumidores compran y esos consumidores son contratados por la empresa ¿verdad? entonces esa simplicidad del ciclo económico lo que la economía feminista planteamos es que ese ciclo económico se tiene que ampliar es decir porque hay otro ciclo aún muchísimo más importante y que es la reproducción de la fuerza de trabajo que no es solamente conciliado y esa fuerza de trabajo generada a partir de un salario que va a comprar bienes y servicios ¿verdad? para suplir parte de la necesidad sino que aparte de eso está el cuido está una serie de tiempos que es cómo preparamos los alimentos con qué forma los vamos a preparar la atención que le damos a las personas y eso es algo que al irse desvalorizando paulatinamente dentro de la de la economía ¿cómo lo estamos cobrando? con la tercera edad vea la cantidad de personas que 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 se vienen en este país en esa tercera edad y y y y vamos a a ver este datos muy muy alarmantes entonces aquí este plantea dentro del del libro algo que 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 me pareció igualmente muy valioso es que resalta este Atkinson que una de las cosas y lo hemos visto verdad cuando hay que cortar este financiamiento en el estado donde se cortan los programas sociales verdad hospitales este este educación una serie de 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 servicios que son fundamentales que son fundamentales para la familia entonces cuando él plantea la propuesta este que yo leí la la tres y la cuatro él plantea de 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 este el estado pagando empleos horas específicas y una de las que mencionan son este tipo de servicios porque si nos damos cuenta cuando a un enfermo le dicen este su 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 tratamiento es de un mes pero no tenemos camas tiene que salir tiene que haber alguien en la casa que lo va a cuidar verdad entonces le están transfiriendo a las familias un costo y ese es el costo que están que estamos asumiendo las mujeres entonces ahí es donde esta propuesta me parece este muy importante retomar la que el estado considere que hay personas que desgraciadamente los 90 se le denominaban inactivos y ahora no disponibles es decir por lo menos un trato más decente verdad a la cantidad de personas que no están en esa fuerza de trabajo ocupada que que se dé también un recurso para reconocer y se le reconoce como bien dice este Atkinson con el salario mínimo también con la previsión de una pensión estos números que yo hablé de desempleo son personas que no van a tener una pensión verdad que son y entonces además viene a ser un costo adicional para las personas que laboraron durante toda su vida tener que asumir su propia terminación de la vida pero además el de las personas que lo cuidaron durante ese proceso pero que la sociedad no reconoce no valoriza y que además entonces esa persona con esa pensión va a tener que asumirlo entonces es asumir también como Estado esos esos tiempos y tomar acciones y esto lo ligo con con dos intervenciones cuando decían bueno hay este grupos aún más marginados y efectivamente la población migrante totalmente de acuerdo y aquí la uno con la población indígena y ahí podemos este la la población este de diversidad sexual es decir estamos hablando de que tenemos que reconocer y explicitar esas esas desigualdades porque muchas ellas sí requieren de acciones concretas en cuanto a ingresos en cuanto a cuando yo hablo de salario digno estoy relacionando con estos aportes del Estado para que se reconozcan áreas fundamentales que las familias requieren y que en estos momentos son asumidas por personas y personas que no se les está reconociendo y que principalmente en su mayoría son mujeres y este abordamiento que hace Atkinson es que yo lo dirigí hacia la cuestión de desempleo pero efectivamente hacia la ocupación hacia su empleo es decir esto nos da un montón de elementos para hacer análisis muchísimo más profundos de cómo está dirigiéndose los recursos del mundo y de este país y efectivamente creo que uno de los elementos muy importantes de este libro es el papel que le está dando al Estado y esto lo ligo a lo que hablaron de lo del Consejo Social y Político ahí yo igualmente retomo es decir aquí lo que requerimos es diálogo no es posible que salga en las noticias como están haciendo una invasión del territorio indígena y no pasa nada es decir igual verdad cuando cuando hablamos del desempleo verdad y necesitamos un gobierno más más protector de los derechos humanos y principalmente de la población indígena y vemos más bien un movimiento de policías acercando a la población indígena también qué está pasando con las piñeras y con todas estas transnacionales que vienen a nuestro país les dan los mejores territorios para una producción que lo que nos deja es un valor agregado mínimo en donde lo que nos está dejando es contaminación de nuestros ríos y eso lo sabe el gobierno y no define bien los términos con que va a cuestionar y va a limitar la inversión extranjera cuando estábamos en la lucha contra el TLC una de las cosas que decíamos es hay que definir y restringir y dejar muy claro cuál va a ser el tipo de inversión extranjera que vamos a permitir aquí cuáles son los estándares obviamente que eso no caló y sabemos que no está calando pero es algo que el movimiento general social tenemos que seguir luchando espero haber respondido sin quietudes todas las preguntas muy valiosas voy a tratar de tenerlas en cuenta todas ojalá no se me vaya ninguna Gustavo cuestionaba con razón que Adkinson escribe desde el norte eso es cierto yo lo que le contestaría es que él escribe desde el norte pero yo lo leo desde el sur y creo que ahí es donde está el detalle importante yo le hago una lectura desde el sur y creo que Gustavo mismo hizo varias observaciones que mostraban cómo Gustavo lo estaba leyendo desde el sur también y yo creo que se trata de eso hay un problema que los del norte tienen que creo que los del sur no tenemos a los del norte como son tan arrogantes les cuesta mucho leer lo que los del sur escribimos los del sur como siempre hemos tenido que soportar la bota encima estamos en capacidad de leer lo que ellos escriben de sacarles provecho y de resignificarlos desde nuestro lugar desde nuestra posición aquí en el sur y eso es lo que yo creo que es lo que hay que hacer como autores como Adkinson ¿verdad? y es lo que yo creo que hemos intentado desde esta mesa y Gustavo mismo dio aportes en ese sentido en su intervención luego creo que varias personas Gustavo lo mencionó Ana Rosa lo retomó también lo de política de salarios Adkinson habla de dos cosas un salario mínimo estatutario fijado a un nivel de dignidad que eso obviamente es una cosa que tiene elementos éticos y políticos ¿verdad? pero además habla de un código para regular las remuneraciones por encima de ese mínimo y eso tiene mucho que ver con los fenómenos que se vieron con la crisis mundial de 2008 esos super ejecutivos de los grandes bancos neoyorquinos y europeos que ganaban una cantidad absolutamente procás y deshonesta y indecente y pornográfica de plata ¿verdad? para hacer cosas que causaban un daño tremendo yo creo que eso es muy importante y retomo la idea que dije antes releyéndolo desde aquí desde Costa Rica la discusión que hay en estos días sobre fijarle topes a los salarios de los gerentes de los bancos públicos y eso está bien me parece bien que se le fije topes a los salarios de los gerentes de los bancos públicos pero nadie dice nada de los salarios de los gerentes de los bancos privados y es que el tema no es que porque sean bancos privados pueden hacer lo que les dé la gana lo que los bancos hacen tienen una influencia tremenda en muchas cosas importantes de nuestra sociedad incluso en la desigualdad el negocio financiero es por excelencia un negocio con una gran capacidad para generar desigualdad o para ayudar a alivianar a paliar esa desigualdad a esos gerentes de los bancos privados se les está pagando los salariazos que se les paga para hacer qué desde el punto de vista social desde el punto de vista de las conveniencias de nuestra sociedad esos bancos están haciendo lo que necesitamos que hagan si están haciendo lo que necesitamos que hagan y nos sentimos satisfechos pues bueno vaya a lo mejor los 20 millones o los 25 podría ser que se justifiquen pero no están haciendo lo que Costa Rica necesita y el hecho de que sea privado no los libra de la responsabilidad de hacer lo que Costa Rica necesita los bancos no se justifican por sí mismos los bancos se justifican en la medida en que cumplan con ciertos requerimientos de la sociedad ciertas demandas de la sociedad eso quedó clarísimo con la crisis de 2008-2009 en Wall Street en Europa bancos que estaban haciendo cosas totalmente en contra de los intereses de la sociedad al final la sociedad misma tuvo que salvarlos porque fueron recursos públicos lo que salvaron a esos bancos a la misma sociedad a la que se les había causado tan tremendo daño bueno eso digamos es una reflexión que yo derivo de lo que plantea Atkinson absolutamente válido urgente necesario incluso en este momento en Costa Rica a Mario había hablado también de esto del código de remuneraciones Jorge Arturo mencionó algo muy importante lo del utopismo y pucha que torta que a mí me estén identificando como político a mí me cuesta muchísimo reconocerme en esa posición lo que yo diría es que yo como político soy si acaso un académico más o menos bueno de ahí no paso en mi papel como político eso es lo que soy en realidad pero bueno el tema del utopismo sí efectivamente eso se da Jorge Arturo eso se da y es tremendamente problemático seguir razonando frente o sea yo ahí perdón pero voy a recurrir a una fase de uno de los el economista posiblemente más famoso del siglo XX que yo imagino Keynes cuando una vez dijo Keynes que en el largo plazo todos estamos muertos esa frase se ha prestado para muchas interpretaciones algunas creo que interpretaciones incorrectas Keynes lo que dijo fue lo siguiente nosotros los economistas le hacemos un pésimo favor a la gente si le decimos que cuando la tormenta haya pasado el mar volverá a estar el mar volverá a estar carmo y entonces agregó es que en el largo plazo todos estaremos muertos que es lo que Keynes estaba diciendo ahí los economistas traduzco los economistas le hacemos un pésimo favor a la gente si cuando estamos en medio de una crisis económica horrorosa y hay millones de gente sin trabajo les decimos no se preocupen esto va a pasar la crisis va a pasar llegará el momento en que ustedes tengan trabajo en ese momento en el largo plazo esa gente sin trabajo estará muerta eso es lo que Keynes quiso decir no quiso decir otra cosa más que eso porque hay que ubicarlo en su contexto en qué contexto lo dijo y eso fue lo que él dijo y él usó esa metáfora no le hacemos ningún favor a la gente diciéndole que cuando la tormenta pase o sea cuando la crisis pase la mar volverá a estar calma o sea ustedes volverán a tener trabajo o sea ya cuando se murieron de hambre cuando se murieron de enfermedad eso es importante porque yo yo personalmente si razono en esos términos para mí lo número uno es dignidad de la vida de la gente hoy no mañana no dentro de 10 años por eso mismo me resulta terrible cuando doña Epsi me contestó eso es que este es el proyecto que nos surge ahora después vamos a tratar de hacer ese otro proyecto de que usted está hablando y después cuando ya estemos muertos ¿verdad? esa otra reflexión que yo quería hacer lo de los sindicatos que ya me lo plantó Marco Vinicio me lo planteó Ítalo Mario y hijo de pucha yo quisiera tener la receta para decirle vean sindicatos hagan esto y entonces resolvemos el asunto yo creo que uno de los problemas que yo siento que los sindicatos tienen es la falta de propuesta ¿verdad? la pos los sindicatos nuestros tienden a ser lo digo con todo cariño y respeto tienden a ser muy panfletarios muy de consigna muy de lanzar consignas y de repetir las consignas y no logran aterrizar en la propuesta y además creo que se comete el error de que la repetición de la consigna resulta cansina y ya finalmente no convence es como la historia de viene el lobo viene el lobo y como el lobo no viene ya nadie cree cuando el lobo vino ¿verdad? de estar repitiendo tanto la consigna la consigna pierde eficacia yo creo que hay que trabajar un poco por ahí yo personalmente siempre tengo la mejor disposición de trabajar con los sindicatos siempre 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 al vino siempre me manda sus mensajes de whatsapp y a veces dice unas cosas tremendas mi muy estimado al vino y yo le digo pero al vino eso no es así eso es así y así yo trato de explicar y lo mismo da a la siguiente vuelve a decir lo mismo entonces ¿cómo diablos hacemos? bueno ni modo hay que dar a la tierra con los bueyes que se tenga ¿verdad? y si esos son los bueyes pues vamos para adelante con esos bueyes pero sí yo por ahí estoy comprometido con otro compañero sindicalista que voy a tratar de escribir algo más en una línea propositiva que por ahí no sé quién me lo planteó yo creo que hay mucho que traba no voy a extenderme sobre eso yo tengo mis ideas sobre cómo deberíamos enfrentar el tema fiscal a lo largo de los meses lo he escrito voy a retomarlo voy a volver a escribir sobre eso voy a tratar de mejorar lo que ya propuse en el tiempo en que fui político que era candidato a vicepresidente traté hay un documento por ahí que dice mapa de ruta ¿cómo fue que le puse? hoja de ruta para una propuesta responsable integral sobre el tema fiscal y yo puse a mi candidato a Edgardo lo puse a firmarlo se lo pasé a Edgardo Edgardo quiero saber qué opinas de eso Edgardo nunca me dijo nada este le insistí ya fue luego le dije bueno Edgardo lo pongo que lo firmamos los dos vos y yo me dijo sí, sí, sí ponelo ahí está publicado pero tengo que decirlo el mismo partido no le dio pelota pero bueno igual seguiré tratando de aportar en esa línea y por supuesto que la microfísica de la desigualdad es tan importante yo no sé si es el nombre correcto aquí está Pablo que es indígena y que trabaja con nosotros me hubiese encantado que hubiera estado Mariana que son nuestras dos nuestra compañera y nuestros compañeros indígenas que sufren la desigualdad de una forma particularmente violenta las personas migrantes como dijo Gustavo las mujeres migrantes los niños las niñas migrantes ¿verdad? yo el otro día hablando con André Pineda le comentaba se sabe muy poco o posiblemente no se sabe nada de lo que significa ser un muchacho homosexual migrante ¿verdad? lo que significa atravesar las líneas fronterizas de México a Estados Unidos o de nuestros países hacia el norte siendo un muchacho gay ¿verdad? de eso no se sabe nada y debe ser muy violento debe ser violentísimo y para ilustrarlo y con eso termino ayer el CR hoy el sábado Jonathan y yo nos casamos yo no sé si todos lo saben aquí pero es cierto por supuesto dispuestos a seguir la pelea hasta donde haya que llegar y el CR hoy como nosotros hicimos una publicación en Facebook él y yo igualita la misma publicación con las mismas fotos el mismo mensaje misma foto CR hoy me llamó hizo una nota vieron ellos hicieron una nota y la publicaron ayer en el periódico digital CR entonces para hablar de los temas de la microfísica de la desigualdad algunas pequeñas muestras hay un señor que se llama Kennedy González dice par de huevones hay otro que se llama Jaro Romo que dice bueno póngale el nombre que quiera para algo que a todas luces es y será siempre ilegal de paso CR hoy de paso no me importa lo que este par de cochinos hagan o dejen de hacer pero no intenten ponerlo como algo normal y aceptable vamos a ver otro señor que usa un seudónico dice griego oeste en un país sano esta gente estaría encerrada pero estamos en el país de los sodomitas y así nos va que desgracia otro señor que se llama José Gabá ¿no les da vergüenza este par de pájaros prehistóricos hacer esta porquería? y así sucesivamente ese es el país que tenemos ese es el país que tenemos gracias bien agradecer no sé si antes de cerrar Sebas habría alguna pregunta porque también hemos estado vía onda UNED no tenemos preguntas no bueno muchas gracias por la participación quiero aclarar que sí disfrute muchísimo el libro definitivamente sí y que sí disfrute mucho el libro y los que están por ahí cerca mío y las que están lo saben y hay muchísimo además de entrevistas y de material adicional que permite hacer una explicación yo solo comentaba aquí muy cortito con Ana Rosa y me gustaría decir que el autor habla de en términos de oportunidades y resultados y trabaja también la incorporación de los niños en las consideraciones económicas porque así como Luis Padecía el adulto a largo plazo estará muerto los niños a largo plazo serán la población que queda interpelada por el modelo económico y si se le deja ausente no va a tener cómo ser parte de ese proceso entonces nada más para señalar eso Luis Paulino sos un político yo lo siento mucho pero sos un político si no lo aceptas sería como decir que no hay salvación en la política y eso no puede ser y ahí yo apelo a mi utopía muchas gracias si disculpen vamos a hacer entrega vamos a hacer entrega de regalitos a los invitados la y el invitado por más si yo estoy a ustedes perdón es nada más un pequeño obsequio de agradecimiento por la colaboración la buena voluntad de tener aquí a Ana Rosa y a Jorge Arturo y muchísimas gracias a ambos de parte del SIC de parte de la UNED muchas gracias bueno de esta forma damos por finalizada la actividad y esperamos que contemos con su presencia en nuestra próxima invitación el SIC de se siente realmente y muy honrado de poder participar con ustedes en este tipo de conversaciones buenas tardes gracias